Ah, oigan, fíjense que el día de ayer, después de que terminamos el programa, pues descubrimos que doña Maribel Guardia había subido un video, Filipe, un video muy tierno, muy bonito, se ve muy bien Maribel Guardia, o sea, muy bien me refiero a guapa como siempre, pero físicamente, ¿no? Echándole, echándole ganas, ¿sabes? Eso es lo importante. Y porque llevó a la escuela a su nieto, al hijo de Julián Figueroa, que en paz descanse. Entonces ya está, ya está tratando, intentando hacer nuevamente su vida, y subió este video que está bastante, bastante tierno y bastante bonito, vamos a ver a Maribel Guardia, este, compartiendo con su nieto. A ver. Estamos saliendo de la escuela, ¿cómo estás? Bien. ¿Sí? Tírales un beso a todos. Dale un besito a Mimi. Es aquí señora, adelante. Aquí estamos, ¿qué vas a hacer? Ok. ¡Qué bien! A ver, a ver, hazlo otra vez. Saliendo de la escuela y jugando yo con Mimi. ¡Ay! ¡Ay! Sí, bueno, vamos a subir ahí. Sí, entrepesto y de hecho por el tubo. Gana. Gana. Ay, mi George, ¿quién fuera niño para vivir sin preocupaciones, sin tristezas y y no entender lo que está pasando alrededor de la vida, ¿no? ¿Y qué bien se ve, Maribel? Bien, 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 digo, por dentro yo no me imagino cómo cómo puede estar pasándola, pero, pero lo que se ve por fuera, se ve bastante, bastante. Pero, pero está padre que le está echando ganas, Filip, y seguramente lo hace y sonríe y trata de verse guapa y maquillarse, arreglarse y todo, y seguramente lo hace justamente para no provocar nada, nada extraño en su nieto, es decir, que el niño empieza a pensar, ¿y ahora por qué mi abuelita anda así? ¿Ahora por qué mi abuelita se la pasa llorando? ¿Ahora por qué mi abuelita está triste? ¿Ahora por qué mi abuelita no me hace caso? O sea, que, 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 que no vea, me imagino que eso es lo que quieren, que no vea el niño un gran cambio de hace unos días ahorita, y entonces, este, por él, por él creo que están haciendo, de hecho, también Imelda subió un video, pero de recuerdos, de, de fotografías y videos de ella con Julián, entonces están como tratando de, de, de ya recordar lo bonito, de, de, de empezar a dejarlo ir y de, y de obviamente brindarle todo el apoyo y todo el cariño al niño, eso está bien padre, Filip, eso les va a ayudar a todos, obviamente el niño, pues, pues va a crecer sin este dolor, por lo menos ahorita, seguramente ya cuando esté más grandecito, lo va a entender y, y le va a doler, pero ahorita, pues, pues, lo vemos contento, él jugando, él disfrutando, él seguramente piensa que su papá se fue a trabajar a alguna presentación, o que anda de viaje, o de vacaciones, lo que sea, pero no, pues, no, no le cana en los veintes, y, y Maribel, qué bueno verla así, tranquilita, y, y, y contenta, ¿no, Filip? Porque si no, imagínate. Y, y lo que decíamos desde un principio, ¿no, George? Tiene que agarrarse de su nieto para salir de, del problema, y qué bueno que lo está haciendo de, de esta manera, solamente el niño y el ángel que tienen, la energía que tiene, la, la va a distraer en todo, para que pueda salir de, de esta situación de la depresión, que va a ser un dolor que lo va a tener hasta el día que se vaya, ¿no? De, del mundo, pero finalmente, yo creo que sí se puede sobrellevar una pena y un dolor tan, tan, tan grande, ahora es Maribel, pero mira, afortunadamente hay mucha gente que la quiere, que la respeta, yo creo que eso también le va a ayudar a salir adelante. Y aparte, el niño está bien bonito. Sí, sí, sí. Listo, así que, échenle ganitas, y fíjate que nos encontramos a Chantal Andere, que es amiga, ella y doña Jacqueline, son, son muy amigas de Maribel Guardia, y nos habló sobre este, este tema de Julián Figueroa, y sobre su amiga Maribel. Vamos a ver qué dijo Chantal Andere, hermanita. Ya Lucerito va a tomar un musical, ¿qué opinión te amerita? ¿Vas a estar con ella? Desafortunadamente no, pero estoy feliz por ella. Me reflejo mucho en Lucero como Santa Madre, estaremos en primera fila con el Clínex a todo lo que da. ¿Le edita algún consejo? Pues he hablado mucho con ella, no ahora, desde hace mucho tiempo. Y sé que va a sorprender muchísimo, es una obra preciosa y la producción va a estar increíble. Lo que pasa es que tiene un talento brutal, ¿no? Que de entrada ya eso es, porque te puede gustar mucho algo y no tener la capacidad para hacerlo, ¿no? Y es una niña muy apasionada, muy disciplinada, es hija de dos grandes, ha vivido en esto toda su vida. Y lo único que van a hacer los ensayos, los ensayos le van a ir dando esa seguridad, que solamente las tablas y el tiempo te van a ir quitando ese pánico que da las primeras veces que haces algo, ¿no? Bueno, del fallecimiento del hijo de Maribel, ¿tú has podido hablar con ella? Es una mujer que yo quiero y admiro mucho. Lo han dicho todos mis colegas y compañeros, sin temor a equivocarme todos, que es de los seres humanos, las personas más buenas que tenemos en el ambiente artístico mexicano. Todo el mundo habla increíble de esa mujer porque se lo ha ganado a pulso. Yo se lo puse en un mensaje y pues sí es lamentable lo que está viviendo. Fue un shock para todos. Es una mujer muy fuerte y tiene un chiquitín que la necesita muchísimo y que ese chiquitín le va a dar una fuerza brutal para eventualmente y con el tiempo ir sanando poco a poco este dolor. ¿Ya te contestó? A mí no. A mi mami no sé. Mi mamá sí le mandó WhatsApp. Ellas trabajaron mucho tiempo en la obra de las arpías. Ajá, sí, justo. Y hay que darle tiempo. Digo, realmente ahorita es lo de menos que te conteste un mensaje o no. Ella sabe que estamos con ella, sabe que la adoramos, que estamos para lo que necesite, pero esto es una cuestión de tiempo. Quienes hemos perdido seres queridos, sabemos que es una cuestión que el tiempo te va a ir sanando y nunca sanas. Y no es comparable cuando se muere tu padre ya grande que un hijo. O sea, yo no puedo ni dimensionar lo que está pasando, mi querida Maribel. O sea, no lo puedo dimensionar. Creo que nadie, ningún ser humano está preparado para que te den una noticia de esta magnitud. Un chico tan joven, tan talentoso, papá, hermano. Si ella quiere volver al teatro, es una decisión muy personal y quizá para ella sea un remanso de paz en esta tormenta interminable. Yo creo que no podemos juzgar a alguien que está pasando por un momento así. Cada quien sabe cómo llevar sus duelos y cómo ir aminorando el dolor e ir aprendiendo a vivir con ese dolor. Pues ahí está Chantal Ander y tiene mucha razón, ¿no, Filip? Claro, mi George. Solamente quien lo ha vivido podría entender de lo que se trata. Y lo que dice, pues tratará de ir sanando, 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 aunque a final de cuentas nunca lo haga. Y eso, pues, es real. Ahora, lo que le ayuda mucho también a Maribel es que se ha dado tanto a querer a lo largo de todos los años, desde que llegó a México, que tiene el apoyo de muchísima gente, no solo el público, sus mismos compañeros, la gran mayoría de los que yo he escuchado, hablan maravillas de la señora, ¿no? Y nosotros nos hemos dado cuenta cuando la señora... Pero además, Filip, pues es una señora muy fuerte, porque mira, ¿de dónde está sacando fuerzas? Ahora Dios, pero ella está sacando fuerzas y quiere que esto seguramente pase lo más rápido posible y retomar su vida y aprender a vivir con ese dolor y estar tranquila y estar bien y preocupada por su nieto, ¿no? Que se ve que es ahorita lo primordial. Entonces, ya quisiéramos todos tener la fuerza que tiene Maribel Guardia, desde levantarse, arreglarse, ponerse guapa, salir, grabarse, jugar con el nieto, tratar de disimular que no pasa nada, tratar de disimular que no está sufriendo, tratar de disimular que no se está sintiendo de la fregada, porque ya me imagino cómo se siente. Pero mira, que le eche ganitas, y eso está bien padre. Todos deberíamos de ser así cuando nos pasa algo, Filip. Pues a darle luego, luego, al trancaso, ni modo. Hay de fortalezas a fortalezas. Vamos a leer sus mensajitos, hermanitas. Dice por aquí, a ver, déjalo, Marcito. Sí, alguien nos puede. Sí. Cecilia Gabriela García dice, ¿La Chantal habla diferente de tres placas? Yo creo que sí, hermanita, yo también. Parece que estaba platicando yo. Ya nos está llegando la hora, pues, ¿qué hacemos? Dice Liz Su, no hable Gigi, no te vayan a censurar. Sí, por eso ya mejor no digo nada, pero ganas no me faltan, hermanita. No, 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 no. Esmeralda Gómez dice un huevos culera a la Gigi por defender al doctor Duque. Dice, no te creas, Gigi, te creemos, pero a veces te pasas. No, yo no lo defiendo, pero a ver, que quede bien claro. Claro, si tú estás tan seguro de tener todos los elementos para que alguien termine en la cárcel, pues, usas esos elementos para meterlo a la cárcel. No tienes que alterar fotografías para hacer, creer a la gente que vía en lo que él mismo se hizo con tal de que no lo reconozcan. ¿Es necesario? Para mí no. Pues, digo, habrá quien sí lo considere. Pero si tengo todos los pelos de la burra en la mano, no debería ni estar libre, no debería estar en Estados Unidos, no debería de tener asilo político y no debería tener fotografías alteradas. Eso no es defender, eso es ser objetivo y ver las cosas como son. Pero bueno, cada quien. Ahora con tantas demandas, mi George, yo creo que todas las víctimas deberían de juntarse. Las víctimas, las víctimas, no el representante. Eso lo hemos dicho tantas veces, Filipe, lo hemos... ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Mira, todo este rollo de la extorsión del rey mugrero fue antes de entrar a la casa de los famosos. Ya entró, ya salió, ya la casa ya va a terminar, ya, ya. Y, y... Pues sí. Eso es lo que a mí no me cuadra. Y repito, yo en realidad no tengo información de esto. Yo nunca le di seguimiento a este caso. Hasta que salió lo de la extorsión esa que repetí. Y lo dije y lo sigo diciendo. Podrá ser el peor de los criminales. Pues paga con lo que tienes que pagar y como la ley manda. Pero nadie tiene por qué chantajearte. Nadie. ¿No? O extorsionarte. Nadie. Y ahí estaba la voz del mugrero. Pues lo aceptó. Él lo aceptó. Que era un plan macabro. Ay, no. Ay, no. Que sea. A ver qué más hay. No digo que es culpable. Pero cómo le hacen los demás para huir. El asilo lleva un proceso largo. Y el permiso de trabajo tarda más de un año para que te lo otorguen. Ahí sí. Ahí sí, hermanita. Yo no lo sé. Es el papel que a mí me mandó. Y es el que yo les mostré. Y ahí viene membretado. Y viene con todo, ¿no? Ya si es falso o qué. Pues ahí que se me está en broncas. Él yo qué. Dice Tim y Tom. ¿Dónde puedo ver el documental, Gigi? Ha de ser el de Juan Pablo II, ¿no? El del Vaticano. Está ahí en Netflix, hermanita. Busco un Vaticano y te va a salir. O pon Emanuela Orlandi. Y también lo vas a encontrar, hermanita. Está muy bueno. Muy bueno. Carlos Martínez. Jorge, se te olvidó comentar que el esposo de Requenele echó pleito al patitas al aire en sale el sol. Pues después de... Sí, lo empezó a reclamar, pero... Ay, pero también el otro que se mete. Que deje hablar a la otra, pues ahí está. El que... O los hubieran sentado a los dos. Ya, pues digo, pues si le quería ayudar. Mirna Pirruz, dice Jorge. Pero, pero él no tiene que entrar ahí, Filipe, ¿el qué? Pues no, aparte ni lo vivió. Él apoya a su mujer, sí, está bien. Pero es ponerse de pleito ahí con el otro, ¿eso qué? Y ya está.